¿Qué es el sarcoma? Si hay pacientes de sarcoma escuchando, yo supongo que una de las peores cosas cuando te dicen que tienes un sarcoma es que no has oído jamás ese nombre, porque si ya es bastante malo que te digan que tienes un diagnóstico maligno, que tienes un cáncer, esa sensación de soledad de Dios mío, esto debe ser tan raro, estoy tan solo en el mundo, que ni siquiera había oído este nombre de sarcoma. En el caso del sarcoma retoperitoneal, que tiene muchas peculiaridades, se añade a que no solamente no has oído la enfermedad que tienes, sino que jamás has oído dónde la tienes, porque si yo te digo que tienes un sarcoma en la pierna, o que tienes un sarcoma en la pared abdominal, o que tienes un sarcoma en el intestino, pero si de repente te dicen que tienes un sarcoma en el retoperitoneo, la angustia de la ignorancia es doble. Voy a empezar por hacer una pequeñísima introducción a los sarcomas del retoperitoneo para centrar un poquito la cuestión. Luego voy a plantear lo que yo creo que son las dificultades que tiene la investigación en sarcomas de retoperitoneo en concreto, y terminaré con algunas delucubraciones altísimamente personales, exclusivamente de mi opinión, respecto a qué caminos podríamos abordar para mejorar la situación. Si el abdomen fuera un armario y abriéramos las puertas de par en par, nos imaginamos que tiene un doble fondo, un doble fondo secreto, de manera que quitamos la tabla del fondo y detrás de lo que parecía el fondo no está la pared, sino una cavidad secreta, eso sería exactamente el retoperitoneo. Es algo que está al fondo de la espalda, detrás de la pared que conforma el fondo de la cavidad abdominal. Es un lugar muy muy angosto, es un lugar muy muy estrecho y es un lugar muy muy atestado. Está lleno de cosas, está lleno de cosas muy importantes y muy apelotonadas. Por ahí pasa enormes vasos como la arteria aorta, como la vena cava, arterias importantísimas y venas importantísimas como las que llevan el riego a los riñones, a los intestinos, los propios riñones, los ureteres, que son los conductos por los que circula la orina, parte del esófago, parte del colon, parte del duodeno. Es un lugar muy muy delicado para que crezca algo en él porque inmediatamente está tocando, infiltrando, desplazando, obstruyendo, cosas que son importantes y que plantea unos retos quirúrgicos muy importantes. Los sarcomas del retoperitoneo son raros de raro. Ya los sarcomas en sí son raros, los del retoperitoneo lo son aún más. A grosso modo podíamos decir que de cada 10 pacientes que tienen un sarcoma en general, uno lo es del retoperitoneo y eso ni siquiera lo sabemos a ciencia cierta. Luego hablaremos un poquito de lo importante que es contar los casos y saber realmente a lo que nos enfrentamos. Mi opinión personal es que son bastante más infrecuentes de eso. Desde luego, en mi práctica, yo no veo uno de cada 10 pacientes con un sarcoma retoperitoneal, sino muchos menos. Si eso fuera así, vendrían a ser unos 100 casos en toda España cada año. Dos a tres casos por cada millón de habitantes y por cada año. Y ya os dais cuenta, esta rareza, las dificultades que plantea de cara a la investigación. Los tipos de sarcoma en el retoperitoneo más comunes son diferentes en el niño y en el adulto. Me voy a referir aquí únicamente a los del adulto. Y en el adulto hay dos grandes tipos de sarcoma. El liposarcoma, que es aquel que surge de la grasa y que tiene una variedad muy grande. Hay, digamos, cuatro tipos diferentes de sarcomas de la grasa. Y de esos cuatro tipos, esos dos que veis ahí, el sarcoma bien diferenciado y el test diferenciado son los más comunes. Pero quedemos simplemente con los sarcomas que nacen de la grasa. Porque hay mucha grasa en el retoperitoneo. Todos esos órganos que hemos comentado están, digamos, almohadillados, objetos en su sitio, por una grasa particular. El segundo tipo más común es el lehomiosarcoma, que es el que surge de los músculos. Pero no de cualquier tipo de músculo, sino de aquellos músculos que no podemos contraer voluntariamente. No músculos como los del bíceps o los del cuádriceps de la pierna. Sino como los músculos que, por ejemplo, rodean las arterias y las venas para ayudar a que cambien de calibre según sea menester. Para llevar más o menos sangre a un lugar o otro para manejar la tensión. De esos músculos sale ese tipo de sarcoma. El lehomiosarcoma, que es el segundo más abundante en el retoperitoneo. Y después ya hay otros tipos. Prácticamente cualquier tipo de sarcoma podría aparecer en el retoperitoneo. Pero estos son los dos más frecuentes. Este sería el retrato robot de un sarcoma en el retoperitoneo. La primera característica, y es muy importante, es que son silentes. Crecen sin dar lugar a síntomas hasta que generalmente están muy avanzados. Los sarcomas de las extremidades, los sarcomas de las paredes, de la pared del abdomen, de la pared del tronco, sobre todo cuando son más superficiales, tienen la ventaja de que dan lugar a un bulto. Un bulto palpable, a un bulto visible. Y eso siempre es algo que funciona como señal de alarma para que el paciente consulte y para que el médico le dé importancia. No sucede así en el retoperitoneo. Cuando ya hay una masa que uno puede palpar en el abdomen, y acordaros que esto estaba detrás del falso fondo del armario del abdomen, aquello tiene que haber crecido monstruosamente. Cuando da dolor, cuando las piernas se hinchan porque ya está el tumor estorbando, la subida de la sangre a través de la vena cava, cuando el vientre se distiende porque ha actuado el tumor como un irritante que favorece, que se acumule el fluido en el interior del abdomen. Cuando duele, de cualquier manera, solemos enfrentarnos ya desde el primer momento del diagnóstico a un tumor, si no necesariamente avanzado, en el sentido que los oncólogos entendemos por avanzado, ciertamente grande. De manera que casi siempre estamos jugando con tumores que están al límite de lo que se puede operar. La mayoría de los sarcomas que encontramos en una pierna o en un brazo, que son los más frecuentes, o por lo menos muchos de ellos, son claramente operantes. Y lo primero que se plantea es estirparlo. Los sarcomas del retoperitoneo, entre que están rodeados de todas esas estructuras críticas que o no podemos tocar o tenemos que hacerlo con mucho cuidado, y entre que han crecido mucho antes de dar el primer síntoma, la cirugía casi nunca es clara, casi nunca es evidente, siempre plantea retos, siempre plantea inconvenientes, y siempre estamos dudando, este paciente lo podemos operar o no lo podemos operar. Por lo tanto, esa cirugía que llamamos amplia, cuando decimos amplia, quiere decir que nos estamos llevando el tumor, sin cortarlo a trozos, en un solo bloque, que rodeado de un margen de tejido sano, lejos de todo aquello que no nos interesa tocar, es casi siempre imposible. Casi siempre tenemos que extraer el sarcoma, o sacrificando órganos, como pudiera ser un riñón, por ejemplo, o conformándonos con que esté más cerca del lugar de corte del cirujano, de lo que nos gustaría. La radioterapia también se hace especialmente complicada, sobre todo cuando se aplica después de la cirugía, por dos motivos. El primero, porque como hemos dicho, suelen ser tumores grandes, y eso significa que si queremos radiar el lecho donde estaba el tumor, para disminuir la probabilidad de que recaiga, vamos a tener que dar una radioterapia en un campo muy muy grande. Y la segunda razón es, de nuevo, la cantidad de cosas importantes que hay allí, por ejemplo, no solamente allí, sino por delante, que está todo el abdomen, como por ejemplo, el intestino delgado, que nos limita la dosis de radioterapia que podemos dar. Y como cuarta característica para el retrato robot del sarcoma, no solamente es silente, no solamente es difícil de operar, no solamente esa cirugía óptima casi siempre es imposible, sino que justamente por todo esto, su gran problema son las recaídas locales. Cuando uno tiene un sarcoma, un sarcoma agresivo de las extremidades, de las articulaciones, que son los más comunes, el gran temor del paciente, el gran temor del médico, es que de lugar a metástasis. A que al cabo de años aparezcan, por ejemplo, metástasis pulmonares, que son las más comunes. Entonces, en el sarcoma de retoperitoneo lo que más tememos es que el sarcoma recaiga en el lugar de donde lo habíamos quitado. Eso sucede el 90% de las recaídas de las veces que el cáncer vuelve en un sarcoma de retoperitoneo operado, no es en una metástasis, sino en el lugar donde se había quitado. Y la mayoría de los pacientes, esto es absolutamente excepcional en el mundo de los sarcomas, que fallecen, no fallecen por metástasis, no fallecen por metástasis pulmonares, no fallecen por metástasis cerebrales o hepáticas, fallecen porque el recrecimiento ya inoperable del tumor en ese lugar empieza a interferir con vísceras vitales, como es el intestino, como es la vía urinaria. Este es el pronóstico. El pronóstico general de los sarcomas y como veis, desgraciadamente, con todo lo que hemos dicho, el pronóstico no es bueno. De los pacientes que se operan, a los 10 años tenemos pacientes vivos, tanto aquellos que tienen enfermedad como aquellos que jamás recayeron, no más de la cuarta parte. Las tres cuartas partes, en algún momento de su biografía, han recaído y muchos de ellos acaban falleciendo de la enfermedad. Aquellos que recaen, la supervivencia media después de la cirugía, después de la última cirugía que es posible, es enormemente variable, tal y como lo son los sarcomas del retoperitoneo, que los hay muy lentos y muy agresivos. Pero la media está por debajo de seis meses. Con lo cual seguís viendo que no es un sarcoma de buen pronóstico. Sin embargo, no todos son tan malos. Hay, digamos, un sarcoma que tiene todas las papeletas para ir bien y hay un sarcoma de retoperitoneo que tiene todas las papeletas para no ir bien. Vamos a ver un poquito cuáles son esas diferencias, porque por ahí va un poquito aquello que vamos a querer investigar, cómo conseguir trasvasar unos sarcomas de aquello que no va bien a lo que va bien. Otra excepción de los sarcomas es que el tamaño no tiene demasiado que ver con su pronóstico. Tanto aquí veis una gráfica de supervivencia a lo largo de los años y hay dos líneas. Una representa aquellos que son, digamos, pequeños, entendiendo por pequeños, menos de cinco centímetros, y otros que son grandes, más de cinco centímetros. Y ya veis que el pronóstico es igual el de uno que el de otro. No hay una gráfica por encima de la otra significando que los pacientes recaigan y mueran menos. Eso es muy diferente a la mayoría de los otros sarcomas. Pero algo que llamamos el grado, que es el aspecto más o menos maligno de las células que componen el sarcoma al mirarlo al microscopio, sí que tiene muchísimo que ver con el pronóstico. Los sarcomas de grado bajo, aquellos que tienen es la línea que va por arriba, la que pone grado uno, la negra de color sólido, aquellos que tienen unas células muy parecidas a células normales, tienen un pronóstico muchísimo mejor de lo que hemos visto. Y es visto que aquí a 72 meses es más del 70% de los pacientes que siguen vivos. En cambio, el mal pronóstico caracteriza a los que son de grado alto, aquellos cuyas células tienen un aspecto realmente muy diferente al de las células normales. Y el grado intermedio estaría entre menos. Aquellos que salen de la grasa, el liposarcoma, la línea que está por arriba, de nuevo, tienen mejor pronóstico, sobre todo cuando son liposarcomas que llamamos bien diferenciados de los que no son del tipo liposarcoma. En tercer lugar, la radioterapia tiene una influencia importante. Sí se puede dar radioterapia y si el caso la merece, porque no podemos dar radioterapia en todos los casos. En algunos casos, porque son variedades de sarcoma, como el liposarcoma bien diferenciado, que son muy resistentes a la radioterapia y es inútil darla. En otros casos, porque ya se ha dado una radioterapia anteriormente y en la recaída ya no podemos dar más dosis. En otros, porque el tamaño o la posición lo desaconsejan por la toxicidad previsible en los órganos que están cerca y por encima. Pero cuando todas las condiciones son a favor y se puede dar una buena radioterapia, estos pacientes tienen mejor pronóstico de aquellos que no se puede dar radioterapia. Y estoy hablando de radioterapia tanto la que se puede dar antes de operar como la que se puede dar después, porque de las dos maneras se puede dar. Y por último, la cirugía. Este es un gráfico más complicado, pero simplemente lo que quiero que veáis es que los pacientes, la tercera línea por abajo, ahí, si veis hay cuatro, la tercera y la cuarta, las que están más abajo, que es lo de periodo pronóstico, los pacientes que recaen más rápido, son los pacientes que tienen metástasis y los pacientes que no tienen metástasis, pero que el cirujano no ha podido quitar todo el tumor y tienen prácticamente el mismo pronóstico. Lo cual ya nos habla de que debemos pensar mucho una cirugía que sepamos que vaya a ser incompleta, porque vamos a someter al paciente una cirugía, a una serie de peligros, a una serie de secuelas, y realmente no estamos mejorando nada su pronóstico comparada con las otras dos líneas que son aquellos pacientes en los cuales podemos hacer una resección completa. El acceso a los pacientes que tienen este tipo de sarcoma a ensayos clínicos y a proyectos de investigación es muy pobre, incluso en un país como el nuestro, que como bien se ha dicho, es una potencia en investigación en general de oncología y de sarcoma. Y eso tiene una serie de motivos. En primer lugar, porque son muy poquitos y desde luego si hay muy pocos, poco podemos reunir, porque una condición necesaria de la buena investigación es que podamos reunir muchos pacientes dentro de un ensayo clínico, dentro de un protocolo de observación, dentro de un protocolo de intervención y aquí sencillamente no lo saben. En segundo lugar, porque están muy dispersos. Muy dispersos quiere decir que caen en muchos centros y en distintos especialistas y en particular en cirujanos de dos tipos, que pueden ser cirujanos generales, pueden ser urólogos y no es fácil apelar a las dos comunidades de cirujanos, llegar a los dos, tener buena relación con ambos, que todos tengan claro que pueden o deben derivar pacientes, por ejemplo, para incluirse en un ensayo clínico de radioterapia previa a la cirugía. Hay que hablar mucho, viajar mucho, reunirse mucho, llegar a muchas sociedades, a muchos grupos diferentes de cirujanos para conseguir que esto funcione. En tercer lugar, porque no existen proyectos específicos. Hay muy poquitos ensayos clínicos diseñados específicamente para el sarcoma retroperitoneal. La mayoría de los ensayos clínicos están hechos por oncólogos médicos pensando en investigar tratamientos de quimioterapia generalmente para enfermedad avanzada, para enfermedad con metástasis. Y este no es el caso. Este es un caso en el que realmente las dificultades no son tanto de tratamiento con medicinas como de problemas quirúrgicos locales de radioterapia y es difícil levantar proyectos específicos para estas circunstancias. En penúltimo lugar, y muy lamentablemente, porque son discriminados de los proyectos genéricos. Cuando alguien hace un ensayo clínico para pongamos liposarcoma o leyomiosarcoma, cada vez menos, pero siempre hemos visto muchas veces con mucha tristeza que con un criterio de exclusión eran los pacientes con sarcoma retroperitoneal. Porque se pensaba que tenían peor pronóstico, porque se pensaba que iban a tener una serie de problemas que no nos iban a permitir llegar al punto de saber cómo funcionaba ese fármaco porque antes iban a tener una recaída y una obstrucción intestinal, por ejemplo. De manera que se excluían y, por ejemplo, en algo que llamamos tratamiento adyuvante de los sarcomas, que es dar tratamientos de quimioterapia después de la cirugía con la intención de destruir metástasis microscópicas y que nunca lleguen a desarrollarse, seguimos teniendo dudas si esto funciona o no funciona en los sarcomas de retroperitoneo sencillamente porque esos pacientes fueron excluidos de los ensayos originales en los cuales nos basaban. Y, en último lugar, porque los expertos, entre muchas comillas, no nos ponemos de acuerdo en casi nada en este tipo de sarcomas. Yo, sabéis que existen unas cosas que se llaman guías de práctica, que distintos colectivos de especialistas, cirujanos, españoles, europeos, dan su visión de cuál es la mejor manera de tratar determinados tipos de enfermedades oncológicas. Creo que no debe existir ninguna en la cual haya más disparidad en unas y otras guías que en el sarcoma retroperitoneal, lo cual refleja precisamente la falta de investigación. Y la necesitamos porque hay muchas preguntas de verdad que los oncólogos necesitamos desesperadamente conocer que los pacientes necesitan desesperadamente que se contesten si queremos tratar a nuestros pacientes de la mejor manera. ¿Qué influencia exacta tienen los distintos tipos de sarcoma vistos al microscopio en el tratamiento? ¿De verdad cuál es la verdadera tasa de metástasis? Porque decimos no, la mayoría no da metástasis y luego preguntas ¿de dónde te has sacado ese dato? Y la verdad es que nadie es capaz de decirte de qué estadística, de calidad y a lo mejor es más de lo que pensamos. ¿Cómo influyen de verdad la biología y la técnica en el pronóstico? ¿De qué depende más que un paciente vaya mal? ¿Del sarcoma que tenía o de cómo se trató ese sarcoma o de cómo no se trató? ¿Existe algo así como la resección compartimental? Lo cual quiere decir que algunos cirujanos abogan porque incluso en sarcomas del radoperitoneo muy limitados hay que eliminar órganos aparentemente sanos que los rodean para obtener como una especie de cápsula de tejido sano alrededor pero no tenemos esa evidencia. Hay casos en los cuales lo que llamamos de bulking sea útil. De bulking es quitar la mayor parte del tumor aún sabiendo que dejamos dentro. Acabo de poner una gráfica en la que decía que esto no valía para nada pero es que son muy variados los sarcomas y a lo mejor hay casos en los cuales sí que sirva para mucho para alargar la supervivencia del paciente y necesitamos investigación para distinguir aquellos en los que no vale de aquellos en los que sí que vale. ¿Qué casos necesitan dar tratamiento antes de la cirugía? ¿Damos radioterapia? ¿No damos radioterapia? ¿Damos radioterapia convencional? ¿Damos radioterapia de tipos especiales como la que se da dentro del mismo quirófano radioterapia intraoperatoria? Hay casos que necesitan tratamiento adyugante que es aquel que se da después de la cirugía ya sea de radioterapia ya sea de quimioterapia o combinada porque parece ser que hay una especie como de consenso entre expertos de que juntar las dos cosas quimio y radioterapia puede ser muy interesante pero de verdad son anécdotas y nos hace falta buena calidad en investigación para contestar esta pregunta realmente ¿con qué combinaciones de fármacos en algunos lugares dan como en Alemania tratamientos que en otros lugares no se aplican como la hipertermia en fin un montón de preguntas que tenemos que responder un montón de tarea por hacer y que estas preguntas me temo que las teníamos hace 10 años de manera que el avance es pequeño y yo termino poniéndoos mi lista de deseos para favorecer que los pacientes con sarcoma retroperitoneal fluyan a proyectos de investigación y esta lista de deseos se basa en dos principios uno no existe posibilidad de investigación de calidad sin que exista asistencia de calidad el que surjan buenos proyectos de investigación va a depender de que haya sitios donde se trate muy bien y a muchos sarcomas cuando eso suceda empezarán a surgir los proyectos de investigación y en segundo lugar la investigación es de tipo particular de sarcomas debe encaminarse en primer lugar a lo más importante que es evitar la recaída dentro del retroperitoneo una vez se ha operado que es donde la mayor parte de los pacientes pierden su oportunidad de supervivencia estos serían mis seis deseos uno una base de datos nacional basada en registros hospitalarios de anatomía patológica hay sarcomas que pasan por el urólogo otros por el cirujano otros por el médico de radioterapia pero todos pasan por alguien que lo mira al microscopio y que pone sarcoma en un papel que estupendo sería que pudiéramos tenerlos todos registrados de manera que supiéramos exactamente cuántos hay de verdad de verdad es uno de cada diez son más son menos de qué tipo de liposarcoma de qué tipo de leyomiosarcoma que tuviéramos bancos de tumores probablemente basados cada uno en una autonomía pero incluidos en el sistema nacional de salud que ningún sarcoma retroperitoneal se nos escapara que el tejido de ese paciente estuviera en algún lugar accesible para la investigación cuando surja un proyecto de investigación que realmente sea interesante y un investigador necesite 70 80 180 muestras de sarcoma retroperitoneal de un tipo concreto y los pueda obtener porque están perfectamente localizados en una nevera en algún lugar que haya centros de entrenamiento en cirugía retroperitoneal oncológica que haya dos tres cinco seis centros muy bien identificados en el territorio nacional donde aquellos cirujanos generales urólogos que quieran operar este tipo de sarcomas puedan ir tres meses puedan ir seis meses y adquirir una experiencia rápidamente que haya un grupo de trabajo permanente de personas de las distintas sociedades científicas implicadas la asociación de española de cirugía la asociación española de urología la sociedad española de oncología médica el grupo de sarcomas la sociedad española de oncología radioterápica y la sociedad española anatomía patológica que estén continuamente velando y trabajando por cómo se tratan y cómo se investiga sobre los sarcomas retroperitoneales en el país penúltimo deseo que los grandes centros hospitalarios de alguna manera se auditen para eso sería estupendo que existiera ese grupo de trabajo y ese centro de entrenamiento se audite significa simplemente que sepamos cuántos se tratan en cada centro con qué se tratan cuántos han recaído y que todos podamos ver esos resultados que en un lugar recaigan más que en otro no quiere decir que sean peores cirujanos sencillamente a lo mejor son los mejores cirujanos y los que le llegan los casos más difíciles pero ese conocimiento lo necesitamos para que a partir de ahí surjan buenos proyectos de investigación y por último que en el diseño de los protocolos de investigación no solamente participen oncólogos que estamos muy acostumbrados a diseñar y evaluar y imaginar ensayos clínicos de tratamiento con medicamentos pero necesitamos a nuestros compañeros cirujanos y de radioterapia en un sarcoma muy particular en lo que se ventila generalmente no es el tratamiento con medicinas sino prácticas de tratamiento local como distintos tipos de cirugía distintos tipos de radioterapia y con esto pues creo que he terminado esta exposición espero que os haya interesado muchísimas gracias gracias y Gracias por ver el video.